Bajo el marco de la operación policial denominada MAC-1-RED-69, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han detenido a 18 personas de nacionalidades marroquí, francesa, india y española por la presunta comisión en distintos grados de participación de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, detención ilegal, robo de vehículo, falsificación de documentos y simulación del delito. La investigación se inició en la provincia de Alicante a mediados del mes de abril de 2020, en pleno estado de alarma al tener conocimiento de la posible existencia en la provincia de una compleja organización criminal que estaría dedicado al tráfico de drogas. Transportaban la droga desde Marruecos hasta el sur de Francia, pasando por las dos bases que habían establecido en la Costa del Sol y en las comarcas de Marina Alta y Baja, en Alicante. En total se ha incautado más de 400 kilos de hachís, diversas armas de fuego, más de 220.000 euros en efectivo y seis vehículos de alta gama.